Y en verdad, yo se los platicé en la comisión, si en verdad un presidente municipal no demuestra dónde están esos recursos, no solamente de un partido, de otro, de todos. Todos estamos aquí en contra de la corrupción, todos estamos aquí en contra del mal manejo de los recursos públicos, ¿quién va a estar en contra de eso? Pero me parece que debe de ser siempre en un marco de ley de respeto entre todas y todos. Me parece que debe de ser en todos los municipios por igual. Todos los municipios prácticamente de este estado pasan por un proceso como lo establece la ley y nosotros no somos quién hoy, en este momento, para saber si se gastó bien o mal ese recurso. Ese recurso lo dice muy claramente la ley de fiscalización que pasa por un proceso en el OSCEM. El OSCEM mandará las observaciones, llegará a la comisión y la comisión determinará y este pleno va a determinar si esos recursos se gastaron bien o mal. Y en caso de no hacerlo así, habrá ciertas repercusiones jurídicas, legales para esos servidores públicos. Me parece que es muy preocupante que permitamos esto, lo dije en comisiones y lo reitero aquí, porque no puede ser que este congreso esté en miras de un tema meramente comercial y político. Me parece que el poder, nosotros representamos, el poder debe estar por encima de los poderes fácticos. Y lo digo con mucho respeto para todas y todos. Ojalá entonces, si esto va a marcar la ruta, pues mandemos a todos los municipios, los más importantes de esta gran entidad, a que nos reporten cada uno de sus contratos. En verdad, aquí hay muchos presidentes municipales con una gran expertiz de todos los partidos políticos y yo diría si lo hubieran permitido. Yo si fuera el alcalde, inclusive miré a la Suprema Corte, porque están invadiendo sus facultades, así lo diría en pocas palabras. Estamos violentando lo que dice la ley de fiscalización, me parece que es un grave error. Sabemos también, así son las mayorías, se construyen, así es la democracia, pero en el ánimo de generar un mejor debate, en el ánimo de generar una mayor herramienta, de transparencia y fiscalización, entonces me parece que es un error. Queremos que en verdad suceda, pues entonces armonicemos la ley de fiscalización para que eso suceda y para que no sea de contentillo de un bloque o de otro, que todos los municipios lo hagan como se corresponde. Hoy lo que estamos haciendo es violentar esa ley, adelantarnos un proceso, tomando partido y me parece que puede ser un grave error para el futuro. A favor de la rendición de cuentas siempre, el dinero es de la gente, a favor de que siempre ese dinero sea con base en lo que dice la ley, cómo tienen que ser estos contratos, cómo tienen que ser esas adjudicaciones y a través de que respetemos la ley. Hoy nosotros esta soberanía está votando porque claramente se haga algo que no está en nuestras atribuciones jurídicas legales, claramente que estamos, no digo que violando, pero sí metiéndonos en un proceso de fiscalización que lo establece claramente y yo seré el primero, si cuando el OSF en el próximo año nos declara en la cuenta pública una observación en esa materia y en verdad hay algo que perseguir, yo seré el primero en subirme aquí a reconocer que ese gasto se hizo de mala forma. Hoy solamente dejamos la ventana abierta para que sea contentillo y para que sea cuando no nos conviene o cuando estamos detrás de otras cosas que no son políticas, no son del beneficio de la gente, el que se haga un análisis exhaustivo. Eso sería todo.